En los últimos años, 40 personas han perdido la vida luchando contra los incendios forestales en España. Los hombres y las mujeres que pelean la guerra del fuego saben, cuando comienza cada campaña, que casi una decena de ellos no volverá a casa. Es un trabajo duro. El compromiso total. El sacrificio hasta sus últimas consecuencias. Frente a la posibilidad de dejarse la vida en la defensa de la naturaleza, muchos de ellos llegan a dudar. ¿Merece la pena? Algunos lo dejan, otros siguen, otros pagan el precio más alto. En la batalla por defender lo que nos queda de bosque, la valentía se demuestra presentándose un día más al combate. En uno de los peores lugares del mundo para luchar contra los incendios forestales, un puñado de hombres vuela al corazón del fuego. Una batalla por salvar lo que nos queda de naturaleza. Entre las llamas y el bosque, solo ellos. El verano andaluz avanza y el fuego comienza su periodo más letal. Después de meses sin llover y con calor extremo, el campo está más seco que nunca. Y es ahora cuando las temperaturas alcanzan los puntos más altos de todo el verano. Los incendios parecen más dispuestos que nunca a cobrarse su precio de muerte. Muerte de naturaleza... ...y muerte de los hombres que luchan por ella. En la base de Madroñalejo, la abrica se prepara para lo que pueden ser los ataques más duros de las llamas. Por suerte, Gustavo y su equipo no han sufrido ninguna baja. Pero el fuego este verano ya se ha cobrado su primera víctima. En otra parte de Andalucía, una piloto de avioneta sufrió un accidente mortal mientras bombardeaba agua en esa lucha intensa contra los incendios. Es como si de alguna forma tú o parte de los tuyos han perdido la vida por el trabajo que hacemos. El riesgo es constante. Todo el mundo se piensa que se va a morir ahogado, ahogado en el humo, en fuego, quemado. Pero nadie se imagina que la principal causa de muerte son por accidentes en helicópteros. En los últimos años, decenas de guerreros contra el fuego han muerto en accidentes aéreos. Pilotos que se estrellan en maniobras de extinción, pero también brigadas y retenes enteros que perdieron la vida al caerse su helicóptero camino de los incendios. Esto es algo que sabe bien Antonio. El mecánico de la brica cuida al máximo cada pieza del helicóptero. De su meticulosidad de cirujano depende que ninguno de sus compañeros pase a engrosar la lista de los que pagaron el precio más alto por salvar los bosques. Aquí hay cuatro brigadas que yo llevo conviviendo con ellos ocho años. Sabes quiénes son sus hijos, su mujer y tú cuando se va a volar, tú piensas, ¿no? Dices, coño, míjate que pasa algo sabiendo que a lo mejor ha podido ser un fallo mío. Cuando suena la sirena sientes esa responsabilidad, ¿sabes? Que todo funcione bien, perfectamente, que no haya ningún fallo, no puedes dejar ningún cabo suelto. Llevar a las 12 personas aquí hacia un incendio es una responsabilidad enorme. Son 12 personas que tienen sus 12 familias, que tienen sus niños y que no te puedes permitir ni el más mínimo fallo, ni el más mínimo. Lo que es el vuelo en las incendios forestales es de los vuelos más complicados que hay. Se pasa miedo. Llevas mucha carga, se vuela con viento, con poca visibilidad. Hay cables que no se ven. Claro, se mezclan todos los inconvenientes que puede tener un vuelo en el helicóptero, lo encuentras en un incendio. El incendio al que se dirige la abrica hoy ha arrasado ya 200 hectáreas. Tiene varios focos fuera de control y se aproxima peligrosamente a Cómpeta, una localidad rodeada de parques naturales. Todos los medios disponibles se dirigen hacia la zona. Para luchar la batalla que se avecina, la coordinación es clave. En el centro operativo regional trabajan en la estrategia para evitar que las llamas arrasen el pueblo. El flanco derecho es el que está más peligroso, que es el que avanza hacia el pueblo. Varios frentes del incendio avanzan descontrolados. Cuatro urbanizaciones al norte de Cómpeta están en peligro. Se decreta el nivel 1 de la emergencia, ¿vale? Los mandos del dispositivo hacen despegar una avioneta que sobrevuela el incendio a gran altura. Es el Sierra. Tenga la vista, pues inicialmente si puede, en curso, rumbo de copas separación con instrumento a la próxima vez. Desde allí se coordina el tráfico de helicópteros y aviones que entran y salen del campo de batalla. Se mantendrán trabajando en cabeza, seis helicópteros en la zona, tres camofos y tres helicópteros de CDFO hídrica. La brigada por fin llega a la zona de actuación. Ya, fíjate, desde aquí allá hasta allí. Fíjate aquel cerro que le está ardiendo. Y el que va por aquí de atrás, ¿eh? Tiene mucho humo. La perspectiva desde el aire es desalentadora. El fuego ha avanzado descontrolado y ha llegado a las puertas de la población. Las órdenes de la brica son controlar el fuego más cercano a las casas. El incendio se desplaza a toda velocidad y las llamas entran en las primeras viviendas. Si la brigada no lo impide, el fuego se puede tragar las urbanizaciones en pocas horas. Gustavo y sus hombres tratan de aprovechar un camino que sirve de cortafuegos natural para frenar el avance de las llamas. A la guerra que está aquí, empezamos con el testigo. Vámonos, dale pita a los hirgueros. Métela aquí primero. Marta, vente para acá, métela aquí, porque esta nos puede rodear. ¿Vale? Dale agua. Pero las cosas se complican. Un cambio de viento dificulta el trabajo de la brica. Gustavo necesita refuerzos. Pero en el aire también libran su propia batalla. El Sierra coordina helicópteros, aviones anfibios y avionetas en una complicada coreografía. Hotel 8, en plaza. Hotel 8, recibido. ¿Hay mucha turbulencia allá abajo? Pues, ¿cómo llevaste los sustillos? Un error. Y las consecuencias pueden ser fatales. Claro, es que se metían desde aquí por el sotamento y eso tiene que tener unas corrientes ahí de aire de flipar. Pero de flipar, ¿eh? En los incendios grandes, estás jugando con los mayores inconvenientes que te pueden encontrar volando un helicóptero. Entonces, claro, tienes que estar controlando continuamente todo. Hotel 8, espera, si no, no entre. Vale, ha recibido. En esta ocasión, la ayuda que necesita Gustavo de los medios aéreos va a tener que esperar. Te da, no sé si rabia, te da pena, te da coraje. No sé si servir de ayuda, ¿no? Pero lo primero es la seguridad. Sin la ayuda del aire, Gustavo tiene que tomar una decisión. ¡Cuidado! ¡Marte! 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 Lo primero son las personas. El objetivo es apagar el fuego. Pero tú tienes que tener a tus 11 tíos contigo en condiciones de seguridad. Gustavo no tiene más remedio que retirar a sus hombres. Justo a tiempo. El fuego se desata y rompe la línea defensiva que suponía el camino. Los árboles mueren calcinados en cuestión de segundos. Gustavo y sus hombres han perdido la batalla del camino. Pero no hay tiempo para el desánimo. La brica tiene que encontrar cuanto antes otro punto desde el que poder atacar el fuego que se filtra en las urbanizaciones. Pero la situación es crítica en todos los frentes. ¿Y a falta una descarga de los medios aéreos? Porque es que se va a acudir el fuego. No va a acudir el fuego un coche de bomberos. Y entonces estamos intentando desacarlos de ahí de tirar de las llamas. Vale, copiado. ¡Vamos avanzando! Los medios aéreos se han concentrado en otras partes del incendio. La brigada tendrá que seguir trabajando sin el apoyo de las descargas de agua. ¡Vamos por el perímetro! ¡Por el perímetro! Y por si fuera poco, no tienen más remedio que hacerlo desde un punto más complicado. Pero es el único punto posible. O paran el fuego aquí, o se tragan a las casas. La brica se apresura a crear una línea de defensa. Pero el fuego es más rápido que ellos. Gustavo tiene que buscar soluciones urgentes. Soluciones que a primera vista parecen contra natura. Como combatir el fuego con el fuego. El fuego puede ser utilizado como una herramienta. Y es utilizado como una herramienta. Y es una herramienta más que válida. De hecho, nosotros la utilizamos. Podemos utilizar el fuego para reducir la intensidad de las llamas. Es lo que llaman un ensanche de línea. Queman un poco de forma controlada. Para que cuando las llamas lleguen a la barrera que están creando, no tengan nada que comer y mueran de hambre. La estrategia de enfrentar fuego con fuego ha funcionado. La brica consigue restablecer la línea defensiva. Tienes que darle la solución a la extinción del incendio con unos conocimientos teóricos definidos. Con todos los conocimientos, te enriqueces como técnico y realizas mejor tu trabajo. Gustavo y sus hombres han conseguido frenar el fuego. Las llamas han lamido unas pocas casas, pero el objetivo está cumplido. La urbanización se ha salvado. Pero la batalla contra el fuego continúa. Gustavo se dirige al puesto de mando avanzado que coordina todo el plan de combate sobre el terreno. No hay tiempo que perder. El fuego amenaza el parque natural de Sierra de Tejada. Hay que pararle los pies. La brica se desplaza por tierra por un camino que ya ha sido arrasado por las llamas. El problema de un incendio en verano es que va totalmente descontrolado y lo puede destruir todo. ¿Tenemos fuego por abajo? Sí. Ahí va. Sí, ahí va. Ahí está riendo. Ahí va. Sí, ahí va. Yo creo que era el ala de la boca. A experimentar lo que está riendo. Para evitar que ese monstruo descontrolado arrase el parque natural, la brica tiene que olvidarse del cansancio acumulado y enfrentar la nueva amenaza. Las llamas devoran el combustible con rapidez y se elevan varios metros por encima de los hombres de la brica. La situación es urgente. Pero Gustavo decide esperar a que el apoyo aéreo baje la intensidad de las llamas para poder atacar. ¡Descarga! La fortuna les da la espalda. El mecanismo de descarga de agua del helicóptero se ha averiado. Pero el fuego no espera y Gustavo no sabe cuándo podrá recibir más apoyo aéreo. Tiene que decidir si atacar las llamas ya o sacrificar una parte del parque natural mientras no llegan las descargas. Entran por la única rendija que les deja el frente de llama. Es un intento de contener el avance del fuego mientras llega la ayuda del cielo. Cuando por fin llega el fuego, el apoyo aéreo, apagar el fuego es cuestión de horas y de trabajo duro. Los incendios son muy sacrificados. Hay gente que no aguanta lo que se trabaja, el peligro que tenemos, los riesgos, la dedicación. Eso de ahí, que no se pasen. Ya pide una descarga por aquí. Se hace un esfuerzo físico increíble. Todos los días, ahí, dale, que te pego. Y te quitas tú y entra tu otro compañero. Venga, vamos, vamos. Y te quitas el otro compañero y así, todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Al caer la tarde, la brigada se apunta a una nueva victoria. Vamos ahora, hay 35, a las 8 y 35. Pasamos de nivel 1 a nivel 0 y damos por estabilizado el incendio. De acuerdo, copiado. Estas llamas han caído bajo el agua de los helicópteros y los aviones anfibios. Pero sobre todo, bajo las gotas de sudor de estos héroes anónimos. El trabajo que se hace es súper duro, muy intenso y muy cansado. Muy, muy cansado. Al final te vas agotando. Esto quema, tío, quema en el sentido ese, ¿no? De que, dije tú, hostia, estoy dando lo mejor, lo mejor de mi vida. Lo estoy dando por esto, ¿no? Porque me gusta, porque, vale, de puta madre. Pero, tío, después, ¿quién te lo va a tener en cuenta? Algunas veces te quemas. Estás quemado. Algunas veces estás quemado porque pasas muchas horas aquí. He hecho más horas con mis compañeros de trabajo que con mi mujer y mis niños. Y algunas veces es harta. El verano no da tregua. Los incendios se suceden y la brica combate sin descanso. Día tras día. Fuego tras fuego. El cansancio se acumula. ¡Vamos avanzando! Y con el cansancio, el peligro. Para los hombres de tierra y para los del aire. Cada incendio implica decenas de maniobras, de idas y venidas, de cargas y descargas. Nosotros en dos horas de vuelo podemos hacer unas 20, entre 20 y 25 cargas, depende de donde esté, de la distancia que haya el agua, ¿no? Unas cargas que siempre implican riesgo. Para mí, lo más complicado, ahora de meterte en un punto de agua, lo más complicado sería la primera carga de agua. Hay que ser súper cuidadoso. Hay obstáculos, trampas, ¿eh? Obstáculos que no se ven. Hay cables que no se ven. Y hay alambres que se meten por dentro del agua que no se ven. Yo les llamo trampas, ¿no? Una infinidad de operaciones que siempre tienen que ser acertadas para bombardear el fuego con miles de litros de agua. Y en este bombardeo, destaca en el aire la figura del Kamov 32, el tanque del cielo. Un monstruo ruso capaz de multiplicar por cinco la capacidad de carga de agua del Bel 412. El helicóptero que pilota Juan Leal. El flanco izquierdo de cola a cabeza, ¿vale? Flanco izquierdo de cola a cabeza. No es lo mismo que te tire el 412 agua, que te la tire un camo que te tire 5.000 litros. Si te ves un camo cerquita, fíjate. Sabes que tienes el día casi resuelto. ¿Segundo? Asegurando, ¿vale? Cerrando. A ver, hotel, mirad. En las cañas, ¿dónde nos encontramos nosotros? A ver si me puedes parar este foco haciendo una descarga lenta. 5.000 litros de agua que bien lanzados suponen la mejor de las ayudas, pero que un error de cálculo puede convertirlos en una bomba de 5 toneladas que cae a plomo sobre los hombres de tierra. Como vea el camo, usted tiene que tirar solo, es capaz de descargarte y despedirte. Y he visto arrancar encinas, pero encinas, ¿eh? De cuajo. Como hizo Moisés así con el agua y levantó así, pero la tierra... Digo, y si no llega a coger. Nos mata. El agua que te salva puede ser el agua que te mata. Que puede matar al que la recibe y que puede matar al que la transporta. Mira, Juan, donde está Joaquín, aquí a mi derecha, realiza la última. Si quieres, en el cañizal, te da el corredor que ves con humo. Vale, sí, me voy al suelo. Se me ha encendido una luz de transmisión. Se me ha encendido una luz de transmisión. No sé lo que le ha pasado, pero se me ha encendido una luz de transmisión. En el caso de meter un fallo mecánico en el piloto y el peligro que tiene, pues imagínate, es un accidente serio. Adelante, hotel, dime. Estoy aquí, básicamente en el blanco izquierdo. Voy a cortar el motor, ¿vale? El hotel lo he copiado. ¿Citas ayuda? En principio, no. Perfecto, hotel. Evidentemente, este trabajo tiene sus riesgos. Por eso, la gente tiene que estar entrenada en que eso puede pasar. Lo que en el caso de la brica ha sido solo una avería, en otro lugar de España ha terminado mucho peor. Este accidente todavía pudo ser más tráfico, ya que este helicóptero transportaba brigadistas durante el incendio. Justo en el momento del accidente, regresaba ya a la base y se encontraba solo. Una persona, pues, ha dejado de existir y ha dejado a su familia. Es muy triste. No se sabe lo que ha pasado. Puede ser un accidente o puede haber vivido un fallo humano, pero fallos humanos tenemos todos, ¿no? Imagínate lo que se siente, ¿no? Intentas tomar lecciones y poco más. A mis compañeros, que no les gusta el tema de volar, ¿no? No les gusta, pues, claro, cuando van a montar en el helicóptero, pues, hombre, piensan en su familia, piensan en lo que dejan atrás, ¿no? ¿Plomillos, dónde hay? ¿Plomillos? ¿De las cinco y medio o de las cuatro y medio? ¿Cuatro y medio, eh? ¿Pienso en mis niños? ¿Varían, me vi a dos? ¿Vamos a verlo? ¿Que no vuelva a verlo, amor? Sí. Sí, se me salta todas las labias. Ellos lo ven ahora, son chicos. ¿Con barba, que sí? Lo ven, pues, como los dibujitos. No, ahora son chicos, no. Mi padre apaga fuego, mi padre es bombero. Normal. Ahí va un helicóptero, ahí va mi padre. Lo ven normal. ¿No sabes lo que nos han enfrentado? Sacrificamos mucho por una única cosa. La única cosa es una cosa muy poderosa. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que cualquier día puedes tener un accidente y morir en un incendio. Y ahora tenemos muchísimo más que perder. Sonia ha sido como si el mundo, de repente, la vida, empezara. Hasta ahora había sido una vida como un calentamiento. Y a partir de ahora es como la vida de verdad, lo que venía a hacer. Mucha gente te dice que la felicidad son momentos, ¿no? Pero yo, desde que estoy con él, es como una felicidad completa. No existen momentos puntuales, es un todo. No quiero que pase nada. Quiero disfrutar de esto, tío. No quiero ser tonto. Tengo que tomar la decisión oportuna. Porque tengo muchas ganas de generar algo con ella. Más que nunca me planteo dejar el trabajo que tengo. Claro que hay un precio impersonal. Claro que no hay. Te tiene que gustar mucho. Porque es que se te pasan los meses y los años, no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta. Y claro, eso es un precio que tienes que pagar. Bueno, ¿yo qué hago aquí? Montado en un helicóptero yendo a un incendio que no sé cuánto se llevo ya estar en el incendio. Y sin ver a mi familia, ¿no? ¿Merece la pena? No, no lo sé. No pierdes tus ganas de estar trabajando en lo que estás trabajando. Pero alguna vez te dice, coño, ¿qué hago yo aquí o por qué estoy yo aquí? ¿Te merece la pena? Llega el momento en que tú tengas que valorar tú mismo personalmente si decides cambiar o seguir. La guerra contra el fuego desgasta. Pero las llamas son un enemigo que no da respiro. Un nuevo incendio moviliza a la brica. En esta ocasión el técnico al mando es Pedro, un veterano que como Gustavo conoce bien el precio que se paga por liderar una unidad como esta. Te tiene que gustar. El combate, la adrenalina, el bajarte de un incendio, el trabajar con la gente, es muy vocacional. A Pedro le acompaña como capataz segundo. Juntos vuelan hacia Algeciras, porque las llamas amenazan el parque natural de los Alcornocales, la última selva mediterránea. Una joya en peligro. Un desastre en potencia. La gente piensa que el monte se regenera en dos días, pero un Alcornocque, una encina, un árbol de crecimiento lento, eso tarda cientos de años. Los Alcornocales son un ecosistema milenario. Si las llamas rompen el escudo de naturaleza que los protege, lo que el incendio arrase morirá para siempre, sin vuelta atrás. Al llegar, la brigada se encuentra con malas noticias. La niebla cubre el parque natural. La brica no puede ver a su enemigo, ni desde tierra, ni desde el aire. ¿Cómo sube ahí la niebla esta? La cabeza la tienes que tener ahí. Bueno, pues venga, ahora. Tiene que combatir a ciegas. Hemos hecho un huevo la niebla, tíos que no ven nada. El fuego ha avanzado oculto entre la niebla y se encuentra cerca de la primera línea de Alcornocques. Hay que actuar con rapidez. ¡Oquita esa! La brigada se entrega al máximo. Pero necesitan la ayuda del aire para poder contener a tiempo el ataque del fuego. Y las descargas de agua no llegan. Tienes que saber trabajar sin agua. Te cuesta más, es más trabajoso, pero no tienes que saber hacer. A pocos metros de su posición está la primera línea de Alcornocques. Es una lucha desesperada. A muerte. ¡Vamos! Y el fuego avanza palmo a palmo. De pronto, entre el rugido de las llamas y de las motosierras, suena el rotor de un helicóptero. Y ya el helicóptero la va a ser la descarga. ¡Arriba! ¡No se rita! Pero algo va mal. El helicóptero vuela demasiado bajo. ¡No, no! Esta vez, en vez de ser una ayuda, el apoyo aéreo se ha convertido en un peligro. No puede ser. Como no ve, tira la descarga hacia abajo. Todo no ha tenido un susto y el que no lo tenga ha tenido suerte. El riesgo no está exento de este trabajo. Lo puedes minimizar, pero el riesgo existe. Lo que tienes que ser es consciente del riesgo que vas a correr en todo momento. El fuego lo puede destruir todo. Y empiezas a tener dudas, ¿no? Dudas que al final tenemos todo, o creo que tenemos mucho, porque el fuego es súper duro. ¡Vamos! ¡Está hecho ya! ¡Vamos! El fuego es como, no sé, como una bestia. Cuando vives con eso en casa, te agotas. Al final estás dando tu vida y no hay nada que te pague eso. No hay nada. Al final te vas agotando. ¿Quién lucha eternamente, sin cansarse? No hay nada que te pague eso. Pasan las horas. Pesa el humo, la pendiente, pesa el cansancio. Pesa esta carrera primitiva entre las manos que sujetan las azadas y las llamas que buscan llegar a los alcornoques. Es un tramo muy físico. Con esas temperaturas que tú tienes, con la radiación que tiene de la llama muy cerca, eso es un cansancio que te va agotando. Se pasa fatal. No estás pasando tan mal de calor, de cansancio, de agotamiento, que a veces no sabrías dónde estás o lo que estás haciendo. Después de horas de lucha, el alivio llega en forma de avión. Una victoria in extremis. Aunque las llamas han llegado a la primera línea de alcornoques, la brica ha salvado el parque. Lo han dado todo, sin guardarse un golpe de azada. Hasta el último aliento. Sin pensar que quizás mañana vuelvan a enfrentarse a otro incendio. Sin pensar que su guerra contra el fuego no tiene final. El incendio, el combate, es un trabajo que desgasta mucho. Muy sacrificado. Te va agotando. Te merece la pena el riesgo. El tipo de vida. Todo el mundo se lo pregunta. Merece la pena estar aquí. La verdad es que sí. Nos gusta. Nos gusta y ya está. Y nos gusta esto y nos gusta lo que hacemos. Yo estoy seguro que voy a entrar la cuchara en un incendio. Seguro. Yo me voy a morir haciendo una cosa que me gusta, de verdad. Si te vas a morir haciendo un trabajo que no te gusta, o haciendo algo que no te gusta, peor es, ¿no? No piensas, pero al final te quedas, como te digo, si te gusta, te quedas. Yo voy a estar en un incendio hasta que deje de volar. Al final son de esas profesiones que sabes que hay gente que tiene que existir, igual que existe un médico, o profesiones así tan básicas y tan esenciales para nuestra vida, ¿no? Y que sabes que es importante, que alguien tiene que hacerlo, y que tienes que estar ahí y apoyarle, y me siento muy orgullosa. Trabajar en esto hace daño, pero a pesar del dolor, tienes que estar ahí. Se está perdiendo algo de todos, ¿no? Algo que todos tenemos que proteger. Tengo que seguir. Es mi responsabilidad. Es mi destino. Cada año, cientos de personas pierden la vida luchando contra los incendios forestales en todo el mundo. Son gente que con su sacrificio nos regalan a los demás la posibilidad de seguir llamando bosque al bosque. Le regalan al planeta un día más de vida. Son gente que se está dejando lo mejor de su existencia en la guerra contra el fuego. Gente que convive con el dolor por la pérdida de sus compañeros caídos. Con la preocupación de dejar atrás familia e hijos. Son gente que paga el precio. Hemos tenido el privilegio y el honor de compartir su lucha durante meses. Nos han abierto sus corazones, sus dudas, la grandeza de sus convicciones. Si uno tuviera que elegir a sus héroes, estos serían los nuestros. Gente sencilla, gente de campo, gente que simplemente haciendo su trabajo hace mucho. Contando la historia de unos pocos de ellos, hemos querido rendir un homenaje a todos aquellos que se dejan la vida entre las llamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!